Duerme en mi jardín Los nardos y las rosas Mi alma Muy triste y pesarrosa A las flores quiere ocultar Su amargo dolor Yo no quiero Que las flores sepan Los tormentos Que me dan La vida Silencio Están durmiendo Los nardos y las rosas Tus sueños No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven llorando Morirán Morirán Los nardos y las rosas Perro Que sepan mis penas Morirán Si me ven llorando Morirán Si me ven Si me ven llorando Mis flores Si me ven llorando Morirán Yo no quiero Mis flores sepan Morirán Yo no lo quiero Yo no lo quiero Morirán Yo no lo quiero Mis flores Morirán Yo no lo quiero Yo no lo quiero Morirán 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 Siempre que te pregunto Que cuándo Cómo Y dónde Tú siempre Me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás peleando al tiempo Pensando 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 Quizás Cuando te amas Tú quieras ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Si pasan los días Y yo Desesperando ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Quizás 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 ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? ¿Y tú? ¿Hasta cuánto? Estás peleando el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando ¿Hasta cuándo? Gracias.